La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, AXEFIN, es una entidad científica que tiene por objeto el desarrollo de las ciencias exactas, físicas y naturales. Esta academia reconoce a los científicos que se han destacado por sus aportes en estas ramas de la ciencia. Franco Alirio Vallejo Cabrera, docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, ha sido nombrado miembro correspondiente de la academia gracias a la trayectoria y el trabajo académico desarrollado durante su vida profesional. Los aportes más destacados a las ciencias naturales están relacionados con el estudio de la biodiversidad, el mejoramiento genético y la agronomía de las hortalizas más importantes para el país y el mundo. Coordino el grupo de investigación con mayor trayectoria en el país, conocido como Mejoramiento Genético de Hortalizas, con 40 años de trabajo continuo. Como resultados más importantes vale la pena destacar la creación y liberación de 11 variedades mejoradas genéticamente, la formación de 40 doctores, 50 magísteres y 150 profesionales de las ciencias naturales y una prolífica producción de literatura científica relacionada con la genética vegetal, el mejoramiento de plantas y la biodiversidad de las especies hortícolas. La AXEFIN colabora con las entidades públicas y privadas nacionales e internacionales en la construcción y apropiación del conocimiento científico y en la conservación y defensa del patrimonio científico y de los recursos naturales del país. Es relevante para un miembro de la comunidad universitaria pertenecer a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en primer lugar porque es un reconocimiento de la comunidad científica nacional al trabajo de un profesor de la Universidad Nacional cuyos resultados han impactado significativamente en el desarrollo del conocimiento de las ciencias naturales y en la formación del recurso humano altamente calificado. Somos Calidad, somos Orgullo Unal. Este reconocimiento es un orgullo unal ser parte de esta Academia porque dicha Academia es un espacio que reúne a los académicos más reconocidos y destacados del país y representa una oportunidad más para seguir trabajando en pro de nuestra ciencia para beneficio de la sociedad colombiana. Conoce este y otros motivos de Orgullo Unal en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidad, somos Orgullo Unal.